¡Hola, Shami! ¡Fabi, ¿cómo están? ¡Hola, chicos! ¿Cómo andan? Muy bien, contentos de saludarlas a las dos. Obviamente, Fabi, me imagino que va a haber sido una noche muy especial, además de llevarte un chichón enorme de... ¡De un mosquito! ¡De un mosquito! Te llevaste el abrazo de tu hija. La verdad que sí. Fabi, contanos. Fue una noche, ahora la vamos a repasar. Fue un poco agridulce, pero empecemos hablando de lo lindo. ¿Cómo fue entrar a esa casa y ver a tu hija ahí congelada? Y nada, fue muy emotivo. Parecía que era un túnel que no llegaba más a verla. Y bueno, saludé a todos, me acerqué a ella y bueno, la saludé, la acaricé. Le traté de transmitir paz y tranquilidad. Bien, bien. Yami, vos estás como acostumbrada, has aparecido en tele, has hecho notas. ¿La coacheaste de alguna forma, Fabi? ¿Le dijiste algo, algún tip para hacer? En realidad, como que sí, pero viste que cuando es distinto, ¿no? O sea, estaba volviendo a ver a la hija después de dos meses y entrando a la casa más famosa del mundo. O sea, es totalmente diferente. Y todo lo que habíamos hablado fue como que, nada, o sea, teníamos claro de que lo que sí no podíamos era el tema de la información de la afuera. Y más nada, y que eso nos pidió al pie de la letra. Lo mismo la producción, antes de entrar, nos dijo realmente lo que teníamos. Yo iba con otra expectativa, pero vieron cosas de que no podía darle información de masca, me dijeron que no. De mi madre, que había estado internada. Ni siquiera beso de nosotros. O sea, yo quería que por lo menos él se le diga, tipo, te mando un beso, Javi, ¿entendés? No, ni de ninguna de las dos, ni de mi sobrinito, de nadie, de nadie. Solo dirigirme a ellos. ¿Cómo fue a atravesar esa puerta? ¿Qué cosas viste, Fabi? ¿Algo que te haya sorprendido? También me imagino que verlos a todos, ¿no? ¿Cómo la reacción de cada uno de ellos cuando te acercaste? Yo me fui acercando y los miraba a todos, y todos me miraban y me sonreían, me regalaban una sonrisa. La verdad que todos, la mayoría. El chino, no porque estaba acostado y no hizo que podían jugar, pero los que tenía todos de frente me miraban y me sonreían. Qué lindo. Sí, un momento. Yo quiero saber algo más, vos le dijiste qué sintió, queremos saber también qué oliste en la casa, porque el moro cuando entró dijo que olía mal esa casa. No, que olía mal, es lo único que olía mal en el baño. En los dormitorios no, estaba todo impecable, todo arreglado, todo ordenado, y el único lugar en el baño. Es chiquitito el baño, para 22 personas yo no puedo creer, como hacen, no puedo creer. Me imagino como mamá, ¿no? Digo, ay, acá está viviendo mi hija, ¿entendés? Es como una cosa rara. No, no lo podía creer. Yo quería ver como era en la casa, ya que estaba adentro quería ver como era. Por supuesto. ¿Dónde estaba ya? Claro, claro. Y de participantes, ¿cuál te sorprendió más ver en persona y físicamente? No, no me sorprendió, no me sorprendió ninguno. Como los vi en la tele, digo, después también vi a los otros chicos que los veía por la tele, los vi personalmente, estuve con ellos, charlando en el estudio. Digo, no me llamó la atención ninguno, no, 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 ninguno. A mí sí, chicos, Joel es mucho más lindo en persona que en la tele. Claro, ¿vos conociste a Joel? ¿Le pediste alguna explicación? ¿Vos que sos la amiga de Rosy? No, 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 no dejes ser. Le dije que la verdad que estaba hablando muy lindo de Rosy, así que... Ah, bueno. Todos hablan lindo de Rosy, todos. Es verdad. Todos, todos. Y mismo las personas de la producción, también, no lo podía creer. ¿Qué es lo que genera Rosy, no? Ayer lo escuchaba un poco a Lisandro decir que ella tiene algo especial, que ella es diferente a todos, con su sonrisa, como que cautiva a todo el mundo y que realmente se consigue un pase directo a la final. Pero pasó otra cosa también, que fue la cuestión de mágica, ¿no? Y ahí estamos escuchando y ahora les consultamos sobre esto. Y bueno, sé feliz, divertite, divertite lo más que puedas, divertite lo más que puedas, divertite lo más que puedas. Ocho. Ahí ya le preguntó por mágica. Siete. Fabi, ahí vimos cuando te pregunta por mágica. Sí. En ese momento te diste cuenta de lo que había pasado, que Rosy, bueno, cometió una infracción a la regla del congelador. Sí, me di cuenta que me lo dijo, pero yo estaba concentrada en lo que le estaba diciendo y le seguía diciendo todo y sentí la palabra mágica, pero no como para decirle, callate, no, 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 seguí en lo mío, en lo que yo le estaba transmitiendo eso. Sí, nosotros... Sinceramente... No, no, seguí, seguí nomás, Fabi, perdón. No, que sinceramente yo escuché la palabra mágica, pero no, lo dijo tan bajito que yo seguí diciendo lo que yo sentía en ese momento. El tiempo casi que no la veo, la necesidad que tenía de abrazarla, de pecarla, de decirle todo lo que le dije, fue así. Te iba a preguntar, ¿no? Porque nosotros un poco comentábamos y nos daba un poco de miedo, porque me parecía una de las más inquietas adentro de la casa en el momento de recibir a alguien, ¿no? Ella junto con Emanuel, después cuando lo vi a Emanuel reaccionar dije, bueno, me quedé tranquila. Pero me parecían como los más inquietos que podían llegar a... no, que tuvieron un error, ¿no? En un desafío tan grande como es el quedarse quieto cuando una persona que vos querés tanto se te acerca. ¿Cómo viste la sanción? ¿La viste muy extrema? ¿Te pareció injusta? ¿La sanción? No sé, no, no. No sé cómo la vi sinceramente. Yo sabía que no se tenía ni que mover, ni que hablar. Digo, moverse no se movió. Yo le dije que llorara, si quería llorar, que llorara. Yo también me quebré, que quería estar. En un momento ya no pude más. Además, hoy a la mañana me desperté peor. Hoy a la mañana acá, cuando me desperté, prendí el celular y me largué a llorar. Yo creo que la sanción pudo haber sido válida porque las reglas del juego eran las siguientes, pero a mí lo que me parece injusto es que si ella, si producción o como sea, lo que se manejan ahí, tenían la oportunidad de decirle que estaba bien mientras ella venía continuamente preguntando sobre Mágica y a Furia sí le dijeron que su gata estaba bien. Hubiera estado bueno que Rosy también hubiera recibido ese mensaje porque nosotros, de este lado, llegó, o sea, le hicimos llegar a producción que la gata estaba bien, que Mágica estaba bien. O sea, capaz que si hubiera pasado a que se lo hubieran comunicado de alguna u otra manera, yo sé que no se puede, pero tipo si Furia pudo, ¿por qué Rosy no? Claro, eso lo pasaron. Pasaron un tape donde justamente esta Furia estuvieron hablando con Rosyna y que ella había preguntado de tantas veces en todo insistió y Rosyna dijo. En el tape que ella había preguntado al psicólogo y que le quedaban por contestar y por contestar. Y Juliana contestó que a ella sí le habían dicho que estaba en el mismo lugar de siempre y que estaba bien. Eso es un, para aclarar, es un video sí que se ha viralizado en redes justamente en la noche de ayer. Hay que ver si realmente fue así o es parte de la manipulación de Furia para jugar. Pero es verdad, es un video que está circulando y mucha gente dice, bueno, pero si le llega información a alguien, ¿por qué a otra persona no? Pero más allá de eso, ¿qué les pareció? ¿Les pareció dura la sanción? Yo entiendo que es una sanción que está, bueno, se la tenía que llevar porque habló, pero digo, no participar por la casa no es un poco excesivo. Es fuerte. Es que en realidad la sanción que se había dicho es ir a placa. O sea, entonces es como que cualquiera de las dos me parece que son válidas dentro de las reglas del juego. Claro. Yo creo que ir a placa, digo, quizás estuviera salvada porque la viene salvando bastante bien. Pero el tema de la casa como que le dolió un poco. No, y aparte que viene de unos días, pobre, que es una tras otra, que se fue Luque, que la sancionaron, que se fue Luque, ahora que entra Fabi, que la vuelven a sancionar. Pobre, está explotada. Yo que la conozco con mi hija, el llanto de ella, cuando llora así con llanto, es porque ya está saturada. Entonces venía ya de llorar el día anterior, el haberme visto a mí dentro de la casa, como que se le juntaron muchas emociones. Ay, imagínate si atiende bien el teléfono. Me vuelvo loca. Ojalá que lo atienda ese teléfono. Ojalá que lo atienda, ojalá. ¿Te gustaría? Sí. Y claro que me gustaría, porque ya más o menos sabemos cómo va a estar. Ay, chico, yo no sé, tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo tengo ganas de que lo atienda. Y por de que lo atienda, no sé. Pero no sé, quizás ahora, a ver, ¿cómo le voy a explicar? Quizás ahora si ella, es como dicen que es, que atiende el teléfono, y está aislada 24 horas y ella puede ver la casa, eso es lo que supuestamente se había hablado. Yo creo que ahora ella no va a ver tan, de sus compañeros, amigos de la casa, no va a ver que hablen tan mal de ella, como al principio. Como las personas que se fueron antes. No va a ver tan... Ahora están hablando bien, Lissandro, hablando bien de ella, y a mí como que Lissandro no me cerraba. Y ahora se dio cuenta de realmente cómo es Rosina. Fabi, les hago una pregunta a ambas. Justamente estás hablando de los que hablaron mal o bien de Rosy. ¿A quién le puede perjudicar más que reingresa ahora en el repechaje, Rosy? ¿A quién le puede perjudicar más que reingresa? Ah, entendí, entendí. De los que... De los que están por entrar, Joel, es un candidato de atrás, no creo que le afecte, porque Joel me recibió un poco más que... Pero no sé, me abrazó todo, me abrazaron. Como la suegra te abrazó. Sí, sí, a ver, sí. Y aparte todos, bromeándolos, todos ahí en el estudio, bromeándolos. Pero... No, no, Cata también... Para mí, perdón, pero para mí, todos los que se fueron menos Lucía, no eran parte del grupo de rock. Entonces, y creo que todos van a entrar a jugar de otra manera. Y yo creo que si son inteligentes, los que están entrando el repechaje no van a ir contra Rosy, porque, digamos, se ve como una persona fuerte dentro de la casa y de alguna manera tendrían que unirse. Entonces, realmente yo estoy como que en duda a quién realmente le puede perjudicar la entrada a la casa a Rosy. Yo creo que Joel no la votó nunca, ni la votaría. Y eso yo. Como tampoco pensé nunca que las tres se fueran a votar. Capaz que puede ser Cata por el tema de que vuelve a unirse con Furia y Furia puede volver a aumentar todo ese juego que ya tenía. Capaz que puede ir más por ese lado que podría perjudicar a Rosy. Bien, bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa esta noche además. Y bueno, muchas gracias y a seguir bancando a Rosy en realidad. Por supuesto, les mandamos un beso enorme. Muchas gracias por estar en contacto y cuando estén por acá se dan una vueltita. Los queremos. Ay, son malitas. Ay, ya salieron por ustedes. Gracias. Chao, rositas. Son los corazones. Efectos especiales. Chao.